Hoy en The Flavorist presentamos Osaka, Buenos Aires, un restaurante que ofrece una carta muy ecléctica y original, donde se mezclan los ingredientes del antiguo imperio inca con sabores y técnicas criollas y orientales. Ubicado en Palermo, Hollywood, barrio que se distingue por sus propuestas de diseño y vanguardia, Osaka lleva el nombre de una de las ciudades más importantes del Japón. Pero sus dueños no provienen del Imperio del Sol, sino del Lima. Ellos son jóvenes empresarios que inspirándose en el prestigioso chef internacional, Nobu, crearon un concepto que refleja la fusión gastronómica propia del Perú. Bienvenidos, mi nombre es Daniel Delgado y soy el chef de Osaka, Buenos Aires.